En la mar yo me encontraba en una tarde serena En la mar yo me encontraba en una tarde serena Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar Y solo en el mar, puedo calmar mis penas Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar De alegría me desmayaba, aquella tarde en la mar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar En la mar, en la mar, mi pena pude calmar ¡Mucha! Mucha! Gracias por ver el video.